Bueno, ¿cómo se llama el chiquillo? Mico se llama. Mico, porque era un mico. Era un mico. ¿Y qué tal? Lo demás, bien, ¿no? Sí, sí. Es una responsabilidad, pero la verdad es que da muchísima alegría. Y las abuelas, los niños... Y alé, a Mico, Mico. Pues un perrito nuestro, de aquí de adopción, pues hace mesitito lo cogieron. ¿Y qué tal? Bien, ¿no?